Muy buenos días, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro con Sadaí Noticias. Este lugar para poder actualizarnos sobre las novedades de nuestra querida sociedad de autores y compositores. En este caso, tenemos el gran gusto de poder contar con la participación del maestro Damián Sánchez. Damián, muy buenos días, ¿cómo estás? Willy, buenos días, muy bien, muy bien. Realmente, un gusto estar con ustedes. ¿Puedo compartir este momentito charlando algo? Por supuesto, sí, sí, mucho gusto. Igualmente. Y como siempre, con la participación de nuestra querida Laura Pierre, que es la jefa de Acción Cultural de la institución. ¿Qué tal, Willy? Buenos días. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Bien, Laura, Laura, muy bien, muy bien. Bueno, una alegría tenerte acá con nosotros. Qué lindo, yo también, para mí también es una alegría. Para nosotros es muy importante que estés, porque en este programa, que se llama Sadaí Noticias, es un poco también el objetivo que la gente conozca quienes trabajan en Sadaí, ¿sí? Y vos tenés una labor muy importante, más allá de ser compositor, de ser arreglador coral y demás, sos el director del coro de Sadaí. Así que para nosotros es un gustazo que estés acá. Sí, no, bueno, claro, para mí también. Y agradezco todo este momento, ¿no es cierto? Hacen ya más de 20 años que estamos trabajando en Sadaí con el coro, que formamos con el coro, con esa idea de aquel entonces y que se fue madurando y afirmando de difundir la música de autores, de los poetas músicos de Sadaí y a la vez reflejar las culturas de cada región de nuestro país. canciones ya enraizadas en nuestra gente y además con otro propósito también muy importante que me parece que es el de difundir a los arregladores, ¿no? Que arregladores son los que posibilitan que el coro cante, en definitiva. Claro. Y esto es una tarea muy, muy linda, muy grata, realmente muy grata, a la que estoy muy agradecido al directorio por esta decisión, ¿no? Claro. Fue el maestro Ariel Ramírez, ¿no es cierto? Quien le dio este empujón, esta iniciativa a la creación del coro. Así es, así es. Fue realmente Ariel en ese momento el que propuso al directorio, con una decisión aprobada, por supuesto, y de tener a través de la difusión, a través de un coro. Que ese coro pertenezca a la difusión y que, a través de conciertos, de grabaciones, de todos los medios de difusión posibles, y no es cierto, se pudiera a través de un organismo que pertenece a la institución, difundir todo esto que es un patrimonio, de todos los géneros, ¿no? Porque en el coro estamos difundiendo folclore, tango, rock, canciones, hasta música clásica, ¿no? Académica. Hemos ya trabajado con, hicimos la primera ópera argentina de Beruti, que es Juan Moreira, que esa la hicimos en una oportunidad, y bueno, estamos abarcando todos los géneros que contiene Sadaik. Ariel Ramírez tuvo esa idea desde el comienzo. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Que realmente necesario es capacitarse permanentemente, ¿no? Porque son, en todos los géneros, es necesario estar al tanto de los poetas, de los músicos, de los que han trascendido y trascienden, y esa posibilidad de difundir a través del coro. Además, es importante porque esto nos permite estar en contacto, en cada presentación del coro de Sadaik, hay otros coros presentes, porque nosotros organizábamos desde Cultura, desde ustedes, la única, con los diferentes municipios, ¿no? Es decir, la presentación del coro, pero a su vez, hacer un encuentro, además de la presentación del coro de Sadaik, tener encuentros con coros regionales, que eso hace que esto se contagie, que los repertorios se conozcan, que incluso a su vez esos arreglos que nosotros hacemos, y canciones que presentamos, también sean entregadas, o sea, a modo de intercambio, ¿no? Es decir, de repertorio, eso también sería a otros coros que participaron. Es una manera de difundir también, no solamente desde el coro, sino desde la obra coral, ¿no? Y es una difusión muy efectiva, hasta el momento, bueno, por esta pandemia, sí, está todo, hemos tenido que suspender, pero no, también, Willy, mira qué interesante, no se han suspendido los ensayos corales, el coro de Sadaik ensaya dos veces por semana, así es, y eso se continuó haciendo desde el 2020, que empezó esta pandemia, que se hace bajo la modalidad virtual. Exactamente, exactamente, hemos podido hacer hasta el momento, que esperamos poder continuar haciéndolo, a través de esta nueva manera, o de nuevo modo de difusión y de ensayo, a través de videitos, videos, en cada canción, que nos permite incorporarnos dentro de esta modalidad, en los encuentros corales, ¿no? Claro. Los encuentros corales que se están realizando, es decir, el coro de Sadaik también participa, con estos videos, estos trabajos, ¿no?, que estamos haciendo. Bueno, son las modalidades, adecuarse a la época. Son las modalidades, claro, pero ustedes han tenido el sábado 4 de septiembre, una participación brillante, en lo que fue el homenaje a Ariel Ramírez, en el CSK, una actividad que fue llevada a cabo en conjunto, entre el CSK y Sadaik, y ustedes, como corolario final, han interpretado la misa criolla, con solistas de renombre, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa experiencia, Damián? Sí, no, bueno, una experiencia que ya la hemos practicado, y me parece necesaria, seguir haciéndola, o sea, el contacto con otros, con intérpretes que se vienen a hacer a una misa, a un repertorio religioso, es una experiencia fundamental para todos, ¿no es cierto? Para nosotros, Sadaik, ya estamos acostumbrados también a hacer, porque esto lo hemos hecho todos los años, ¿no? Todos los años es un clásico, que el coro canta a la misa criolla, o en el auditorio de la reunión nacional, y eso entonces es una experiencia, o sea, con artistas del nivel de, bueno, de la bruja Salguero, que eso es claro, o de, ¿cómo? De la otra, sí, Patricia Sosa, Patricia Sosa, Samba Kipildor, Samba Kipildor también, claro, son intérpretes de un nivel, primario, o sea, el nivel fundamental, ¿no? Es cierto, donde la obra de Ariel sigue presente, realmente, en todo sentido, en todo momento, Ariel, uno de los grandes compositores argentinos, un melodista incomparable, y además, un autor, un compositor, que introdujo una misa, dentro de una corriente comercial, por darle una comprensión, ¿no? algo inaudito, ¿no? Es decir, incluso, en el año 1988, grabamos, por instancia, del sello Phillips, holandés, el grabar la misa criolla, con, porque fue un repertorio, el repertorio, una misa que más se vendió, en toda la historia, totalmente, sí, sí, entonces, mira hasta qué punto, tenemos que valorar, a un repertorio religioso, ¿no? Que, entre comillas, no es comercial, per se, porque eso representa, a una, a un grupo, centrado en una, en un momento muy especial, que no es precisamente comercial, ¿no? Pero, es un repertorio, que está incorporado, dentro, de la gente, ¿no? Se canta como una canción más, ¿no? Gloria, realmente, totalmente, claro. Y realmente, cómo podemos, este, cómo es, bueno, otro, 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 otra cualidad, ¿no? De nuestro, Ariel Ramírez, de esta historia. Es un gusto, además de la belleza. Además, fíjate que para el director de coros, la, la misa, es una especie de, de abre puertas. Es decir, es una obra, que es sencilla de hacer. y es, este, en, este, en cualquier lugar del mundo, puedes ofrecerla, y cualquier coro, la puede hacer medianamente preparado, puede acceder hacia esta misa. Es sencilla. Eso no significa que no sea comprometida. Claro, Tiene la simpleza de la grandeza, ¿eh? A eso me refiero. Yo tuve la oportunidad de, de escuchar el comentario de Patricia Sosa, cuando estuvo en el Vaticano, y la presentó a Papa Francisco, se presentó a la misa, y dice que fue increíble, sobre todo, de los mayores, digamos, de, de los cardenales y demás, que estaban presentes, que no conocían tanto, digamos, en nuestra cultura. Este, la recepción que tuvieron, tan emotiva, además, que quizás uno no, no puede llegar a conocer, había muchos, muchísimos lugares del mundo, que quizás conocen el español, pero dice que el sentimiento que transmite, además, también, entre la religiosidad, lo solemne, pero lo popular y demás, como bien vos decías, es una mezcla increíble. Sí, 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 sí. Y fíjate que es una misa que no, no claudica, no está, no es una cuestión de moda, ¿no? Es una aparición en el año después del concilio del Vaticano, del sesenta y tantos, en donde se autorizan a hacer misas con los idiomas regionales. Y aparecieron en esa instancia, las primeras misas fueron la misa criolla y la misa luba, ¿no? Son dos misas que aparecieron en el mundo, decía ya, habiendo autorizado esta, esta, bueno, a tener esta decisión de autorizar, de cantar misas con idiomas populares. Y a partir de ahí, la misa luba prácticamente ya no se, no, 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 no permaneció. Pero sí, la misa sigue cantándose, en todos lados. Incluso imitó, hizo que otros países, en la, en América Latina prácticamente, misas criollas, hay en todos los países. Incluso más en nuestro país, tenés las misas, misas correntinas, misas, misas catamarqueñas. En todas las provincias apareció esa, esa modalidad, digamos, entre comillas y con la mejor intención lo digo, ¿no? Este, digamos con esta grandeza que un, un gran tipo abierto como Ariel, ¿no? Exactamente. Con ese contacto, contacto ya receptivo, este, alerta, es decir, supo captar, ¿no? Es decir, esa, esos mandatos, digamos, de difusión, de contagio, ¿no? De la música religiosa a través de elementos folclóricos. Totalmente. Yo quería hacer una pregunta al maestro, si te parece bien, Laura, que esto es desde el otro lado, ¿no? Es, ¿cómo hace uno para participar del coro? Eso me gustaría. Mirá, es un coro que no es profesional, entre comillas. Entendiendo profesional al concepto general que tiene que estar preparado musicalmente, tiene que rendir un estricto examen para ingresar. Hay otro sentido del profesionalismo que es la actitud profesional frente a cualquier responsabilidad, ya sea laboral o lo que sea, ¿no es cierto? Es decir, en ese sentido sí somos profesionales. Pero desde lo musical, tiene que tener fundamentalmente una buena voz y tener un buen oído. Así que realmente no, hay una, una especie de capacitación también a través del oficio, ¿no? Es decir, en donde el cantante nos, a veces se pierde, porque tiene que hacer voces diferentes. Cada ubicación, o sea, ya sea el más agudo de las mujeres, tenor, soprano, o de los hombres, como es el tenor, de los medios, mechos y barítonos, de los graves, contra altos y bajos, o sea, tienen que ubicarse dentro del coro, ¿no es cierto? Es decir, en el registro cómodo para poder cantar. Por eso hablaba del arreglador, que realmente, gracias a la función que él hace, hace que el coro pueda cantar y que esas voces que te digo puedan participar. Entonces, el desafío del que ingresa es poder mantener ese canto que es diferente al canto principal que tienen que llevar, la melodía que se conoce en una canción, ¿no? Por la blanda arena que es la... O sea, esa es la melodía principal, pero hay otras melodías que están haciendo el coro que no son esas. Entonces, tienen que hacerla y no perderse, ¿no? De igual. Y no tienen que contagiarse. Entonces, esa es una cuestión de práctica. Bueno, en eso estamos. Cada, cada tiene que tener la capacidad de estar afinado, de cantar, tener una linda voz también, ¿no es cierto? Es decir, de practicar y de mantener esta dinámica que hay en estas obras corales. O sea, saber en qué momento está acompañando a la melodía, en qué momento tiene que participar, en qué momento tiene que cantar fuerte o cantar piano. Es decir, son todas dinámicas propias de la música, como vos sabes. pero, este, digamos, no es fácil, pero tampoco es difícil. Claro. Es difícil. Un poco de finalidad también. Todo el mundo puede cantar. Todo el mundo puede. Claro, seguro. Si quiere, si quiere, puede participar. Además, siempre está abierto. Ahí, en el coro de Sadaik, hay médicos, hay, qué sé yo, plomeros, hay amas de casa, hay odontólogos, si hay de todo. Claro. Un poco respondiendo, perdón, un poco respondiendo a vos, Willy, todos los años se abre inscripción, ¿no es cierto, Damián? Claro. Para incorporación de voces, Damián tiene toda una rutina, le damos fecha y demás, se incorporan las voces. ¿Cuántos coreutas tiene, en estos momentos, el coro de Sadaik? Mira, tiene promedio de 30 voces, 30 voces, 35, varían, varían, en este, en estos momentos, hay, bueno, hay muchos, realmente, si hay cerca de 40, así que estamos, que, al ser virtual, también tiene, tiene su condicionamiento, ¿no? Porque, no, al no permitir la reunión, de no estar reunidos, es un trabajo solitario, ¿no? Sí, tiene que tener muchas ganas de participar, entonces, este, hay que buscar también los elementos, para que esa atención, se mantenga, ¿no? Y esa, esa atención pasa, por el, por el repertorio, repertorio, ¿qué estamos haciendo? la grabación de estos videítos, es estimulante también, claro, la grabación de, o sea, ahí estamos trabajando, en estos momentos, para ir, en algún momento, ojalá, que podamos, a través de esa de ahí, tienen que autorizarnos, ustedes, Laurita, con Eugenio, el poder tener, hacer una grabación después, pues, también para, no sé, para, para estar, no solo testimonio, en lo que estamos haciendo, sino para que, el mismo integrante, pueda, constar, ¿no? Es decir, su participación, de tener, y además, que eso, normalmente, cuando se hace esta constancia, se hace con agrado, ¿no? Claro. no, estoy en el coro, estoy en el coro de Sadeg, y realmente, se muestra, un cierto orgullo, digamos, de estar, y eso, bueno, es estimulante, para todos, para la institución, para, para, ya hemos hecho, tres discos, ¿no? Eso te iba a decir, tres discos, ¿no? Cierto tienen, sí, y el último, fue un homenaje, justamente, a Ariel Ramírez, y a María Elena Walsh, María Elena Walsh, sí, 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 tres CDs, y eso, están en esos, tres CDs, siempre se, buscan los diferentes géneros, como hablábamos al principio, claro, el tango, rock, el folclore, generalmente, también, son, este, porque también está la, digamos, la, 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 la parte de la elección de la obra, a ver si esa obra tiene o no tiene arreglos, y además, la política de buscar y demostrar arregladores, no conocidos, generalmente, los arregladores conocidos están dentro de Buenos Aires, pero, este, y capital, o sea, nosotros buscamos, por una cuestión de política cultural, no cierto, de la institución, es de, de contar con arregladores de todo el país, o sea, demostrar arreglos, y arregladores que, que no son conocidos, que son, que tienen el mismo nivel, de, de calidad y conocimiento para hacer un muy buen arreglo, y que no se conocen, y hay, hay muchos arreglados, esa es tarea nuestra, el director, la dirección, de la capacitación, o sea, tanto el director, como los estudiantes que hemos tenido, ¿no? Decían, siempre han estado, eh, atentos a este, a esta consigna, ¿no? A esta necesidad también, porque, cumplimos esa, esa tarea, tan linda, ¿no? Así, de mostrar, obras corales, y de, y obras arregladas, también mostramos compositores, o sea, músicos que componen obras para coros, como también músicas, qué sé yo, otra cueca tradicional, música tradicional, popular, qué sé yo, cochero de plaza, ¿no? Este, tan típica de Mendoza, que, hay que buscar, buscar a alguien que la, que la arregle, ¿no? Es decir, que se haga un arreglo, y un arreglo que sea fiel, no es simplemente poner las notas, para que caiga. Claro, claro. No, por supuesto. Sino que conserve el carácter de, de la cueca, han instalado, hicimos, qué sé yo, terminaron nosotros, músicos muy, me estoy acordando del kilómetro once, que grabamos, En uno de los temas, donde nos acompañó al chango espaciuc, ¿no? muy bueno. Sí, sí, sí. Y grabaciones, no sé, por ahí también intervino, me estoy acordando de un gran amigo, Pedro Fabini, ¿no? Es decir, que fue uno de los bajos, para mí, uno de los bajos, a la línea, claramente. Sí, sí, y él cantó un tema, bueno, el Paz Martínez también, cantó con nosotros, bueno, en fin, hay, normalmente esa es la otra tarea también, de invitar a, así como participó, como decíamos, Patricia Sosa, y la Bruja Salguero, y el San Marquipindor, en este último homenaje, pues también hay, en las grabaciones que hacemos, participan solistas, conocidos y famosos, que se incorporan con, con el apoyo, con su apoyo, ¿no? Exacto, en el año 2019, el cierre fue en el auditorio, uno de los cierres fue en el auditorio de Radio Nacional, y participó Bruno Arias, como, vos solista, y Raúl Olarte, también con, claro que sí, la producción, sus músicos y demás, eso, bueno, ojalá que pase pronto todo esto, y podamos volver a escuchar al coro, por supuesto, Willy, lo vamos a estar anunciando, como siempre, siempre es con entrada libre y gratuita, y el coro se presenta en diversos auditorios, de la ciudad de Buenos Aires, y también, ¿no es cierto?, en un radio hasta 100 kilómetros, también el coro se ha presentado, o hasta 200, creo que, 100, 200 kilómetros se ha presentado también el coro, en los encuentros provinciales y demás, si así es, esto es una tarea que, y no piden el coro, de otras provincias, si eso, fuimos a México, hace ya 10 años, creo, más o menos, más o menos, tuvimos una hermosa gira por allí, que eso está pendiente, o sea, el coro de Sadeg, que es un coro que, tiene, solvencia, tiene respeto, y el respeto se lo ha logrado, o sea, por la, no es simple, en todo sentido, primero, porque es claro con lo que hace, o tiene una propuesta muy clara, es una, una propuesta para distraer, ahí tiene el contenido, entonces, el coro es solicitado también, además del buen canto, es decir, por lo que nosotros presentamos, ¿no? Y, bueno, de eso se trata, estamos perteneciendo a una institución, fundamental, una institución de los poetas, y de los músicos, de la Argentina, entonces, bajo ese, ese contenido, no podemos, tenemos que trabajarlo, ¿no? Así, este, respetar, de dónde vienen, y es el respeto que nosotros sentimos que hay, dentro de la misma institución, respeto que viene de los poetas, y de los músicos, porque estamos reflejando sus obras, con, con claridad, o sea, o sea, no, no, no lo hacemos para distraer, o para tener un repertorio, porque si es, son obras trascendentes, y de en eso estamos, Qué bueno, qué bueno esta charla, porque en este espacio, damos a conocer el coro de Sadaí, tu labor, Damián, pero también, vos sos compositor, ¿no es cierto? Un poco, Willy, ¿no es cierto? Le querías preguntar algo, a tu aspecto. totalmente, es más, te diría, Laura, que me gustaría también, que en una próxima ocasión, también tengamos, este, un espacio, y darle, también, este, porque realmente, las cosas que ha hecho, Damián, desde el punto de vista, de compositor, y demás, fueron, también en su momento, todo el trabajo que hizo, desde un inicio, para coros y demás, en lo personal, como músico y demás, es fantástico, así que, me gustaría, y me gustaría volver a convocarlo, este, a su entro, para otra oportunidad, y hablar especialmente, sobre estos temas, y no darle tan poquito tiempo, que es lo que nos resta. como no, no, porque esto también, este, tiene mucho, o sea, hay obras integrales, ¿no? Es como, tipo misa, pero también hay, suite, hay ópera, que compuso una ópera, ballet, cantatas, una cantata San Martín, una cantata Pepe Pancho, al cual, que es fantástico, lo que, lo que estuvimos viendo, y, y creo que esto es para compartirlo, y además, también es compartido con algunos fragmentos, también de cosas, que haya hecho también el maestro, que creo que va a ser, más enriquecedor. Perfecto, bárbaro, me parece, muy bien la propuesta. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Otra vez más, de poder mostrarlo con nosotros, aprovechamos. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Así que, Laura, como siempre decimos, nuestro tiempo, son los que son, lamentablemente, sea un poquito más extenso, pero le agradecemos muchísimo, al maestro, por haber partido con nosotros, este tiempo, y agradecerle, por esta labor, que es increíble, y bueno, y acercarnos un poquito más también al coro, así que la primera oportunidad, que haya una presentación, allí estaremos, para compartir. cómo no, cómo no, qué bueno eso va a ser, seguro, seguro. Bueno, Billy, un gusto grande, Laurita también, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo grande. Gracias, Damián, hasta luego. Chao. Qué lindo, ¿no es cierto? Todo lo que nos contó el maestro Damián Sánchez, qué interesante. Este, bueno, quería hacer la invitación de siempre, ¿eh? Al ciclo de recitales de Sadaík, en el Teatro Gastón Barral, los viernes de septiembre, 20, 30 horas, con un aforo de 30%, los invitamos, se retiran la entrada, que es gratuita, se retira con dos horas de anticipación al espectáculo. Este viernes próximo va a estar Adelina Villanueva, ¿sí? Este viernes 17, sí, un encanto de persona también, y realmente va a ser un espectáculo muy lindo, los invitamos. Como siempre también les decimos que consulten la página de Sadaík, Sadaík continúa trabajando, no de manera presencial, pero sí cada uno, todos los trabajadores, estamos en nuestras casas, este, y trabajamos online, así que en la página web de Sadaík, tienen toda la información relativa a los distintos sectores que conforman Sadaík, la mutual, para registrar obras, para presentar las constancias, todo tiene su correspondiente correo electrónico, para que puedan comunicarse, y continuar con esta labor. Perdón, y recordamos que es www.sadaík.org.ar, igualmente está aquí en sobreimpresión. Eso, perfecto. Y bueno, algo también que ha sucedido, que bueno, se incorporó, sabés que tenemos una escuela de música en el interior, en la ciudad de Mendoza, bueno, falleció el profesor Sosa hace un par de meses, quien dictaba taller de letras, y ahora, bueno, hemos incorporado, se ha designado a Nahuel Cofré, como profesor de taller de letras, que junto con Sergio Santi, con el profesor Sergio Santi, que ya lo hemos tenido, en el programa, entre los dos, están cumpliendo, el objetivo de formar, futuros autores y compositores de música. Así que desde aquí le damos la bienvenida, entonces. Le damos la bienvenida a Nahuel Cofré. Bueno, muy bien, Laura, entonces, nos despedimos, por esta emisión de Sadaík Noticias, hasta el próximo lunes, si Dios así nos lo permite, y, este, y nada, encontrarnos en este espacio, que nos pueden seguir también, con la aplicación, para celulares que tenemos de Canción Argentina, y con novedades, que tendremos seguramente, desde aquí hasta el final. Así que muchísimas gracias, como siempre Laura, este, gracias a la institución, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes, a las 12 horas. Exacto, nos vemos, muchas gracias. 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 Gracias.